Hoy te tengo que decir Que el amor en ti encontré Eres tú la mujer Que me hace feliz Me cura el dolor Mi otra mitad Es una adicción Y yo quiero más Vivo en la luna por mí Vuelo sin alas por mí No hay que me quite esta nota Que estoy sintiendo por mí Vivo en la luna por mí Siento mil cosas por mí No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por mí Estoy sintiendo por mí Estoy sintiendo por mí Mami dame un poco De lo que tú tienes Mami háblame claro Dime qué tú quieres En un beso me suben los decibeles Ella es mi superhéroe Tiene poderes Mi superestrella En un beso y dejo las huellas Desde ese día me muero por ella Prepara la paella Abre la botella Dentro de la casa Su brillo destella La tía de mi castillo Caminando por el pasillo Con la ropa interior Color amarillo Ella se lo merece En el bolsillo Ya tengo el anillo Es muy sencillo Si yo le pido perdón Y mi arrodillo Vivo en la luna por mí Vuelvo sin alas por mí No hay que me quite esta nota Que estoy sintiendo por mí Vivo en la luna por mí Siento mil cosas por mí No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por mí Que estoy sintiendo por mí Que estoy sintiendo por mí Lo hace que yo me enamoré Olvide las otras flores Que tengo de mil colores Una florece como tu animal Estoy solo pero con todo No te me escapa Ni aunque este mundo se acabe Y cada vez es mi memoria Que se grabe Para conocer cosas de ti Que nadie sabe Si somos locos ¿A qué no te atreves? Hace conmigo todo Lo que dice que no bebes Lo que tengo es una nota Que hace que me lleve Que me durará forever Y cada vez que el rato De ser un trato Donde pongo las mismas